¿Tienes amigos o familiares chilenos viviendo en el extranjero? Pon atención a este próximo miércoles 18 de diciembre. Podrás sorprenderlos llevando directamente a su país de residencia esos detalles que hacen que Chile sea único. ¿Cómo? Apasionados por Chile, la nueva comunidad online de chilenos en el mundo que comparte con sus amigos extranjeros el orgullo de ser chileno te invita a participar de... ¡Embalados! Elige, llévalo y comparte lo mejor de Chile con el mundo. Son solo tres pasos. Elige algunas cosas típicas chilenas que te gustaría enviarle a un apasionado. Tienes un máximo de 5 kilos. Cuando tengas todo listo, llévala a Cernatur, arma tu caja e ingresa la información del destinatario chileno. Avísale al destinatario de tu caja para que se registre en www.apasionadosporchile.com y ya están participando. Podrás ser el ganador de un pasaje para ir a dejar tu encomienda a la puerta de la casa de un amigo o familiar en el extranjero. O ser uno de los 30 favorecidos que enviarán sus encomiendas sin costo por Hot Express. Recuerda, son solo tres pasos. Paso 1. Selecciona lo que quieres enviar. Consulta las bases del concurso para saber qué puedes y qué no puedes incluir. Paso 2. Llévala a Cernatur, arma tu caja e ingresa al destinatario. Paso 3. Haz que el destinatario se registre en www.apasionadosporchile.com Podrás ser el ganador de un pasaje para ir a dejar tu encomienda. O ser uno de los 30 que podrán enviar sus encomiendas sin costo por Hot Express. Ingresa ahora a www.apasionadosporchile.com slash embalados y participa este miércoles 18 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en Embalados de Apasionados por Chile.